...mayor, con una niñita de un colegio y ahí cerquita, ¿usted cree que el viejito la está obligando a ella? Mire, la denuncia dice... Pero ¿quién es más pícaro, don Eduardo? No, ¿tú qué? No, ¿quién es más pícaro? Ella podría ser la hija de él. No, la nieta. Sí, él puede ser acusado. Mire, esta niña de 15 años ya tiene dos días de estar viniendo al Parque Valle de Tegucigalpa para citarse con un hombre de aproximadamente 40 años. Es penoso. Casi todas las mañanas se cita con un hombre adulto. Estaré pendiente de mandarle más fotografías, me dice, porque es lastimoso ver estas escenas desde muy temprano. Los padres creen que estas jovencitas o jovencitos están en el centro educativo y en realidad están con un hombre que representaría un peligro para ellos. Sí, él deja de trabajar y se va al vive. Mire, esa es la foto que quería porque no queremos hacer daño a nadie. Nuestro propósito no es hacer daño ni a él ni a ella. No, y según el denunciante tiene de aproximadamente 14 a 15 años. Nosotros no lo aseguramos. El denunciante dice que tiene 14 a 15 años. Sí, nos ha llegado esta denuncia. Que él la ha encontrado ahí. El objetivo no es causarle daño ni a la muchacha. Bueno, al varón, él se arriesga, ¿verdad? Mire, alguien me dice, pero no es su hija, Carolina, callate, pero... Porque estamos hablando de un problema de la sociedad. Exacto, él es mayor, don Eduardo. Esa niña podría ser la hija o la nieta. O sea, moralmente, ¿ahí quién tiene la culpa? O sea, ¿quién ya está en lo que está? No sé, no sé. Yo miro que ella lo está tocando también. No mira el brazo de ella. Es que usted es una tarantada hoy. ¿Cómo? Tarantada hoy. Está tarantada hoy. No respéteme, señor. Discúlpeme. Oiganme, esta jovencita es una niña inocente, don Eduardo. Quizás este hombre, a ver qué le ha dicho, con qué le ha ilusionado, con qué le ha enrolado, a saber qué le está ofreciendo. Le está bajando la luna, el sol y las estrellas. Y quizás esta jovencita en su casa no tiene orientación alguna. De eso no lo dudo, que le está bajando el sol, la luna y las estrellas. Pero quizás en su casa no tiene orientación alguna. Ay, Carolina. Bueno, pero ¿cuál es la lección aquí? La lección es que como mamá y como papá... La lección es que como papá usted debe saber dónde y cómo está su hijo. ¿Hace o dónde sus hijos? Es acercarse a la lección. Es un señor viejo rabo verde. Pero es que siempre van a estar enviando. No, don Eduardo, pero moralmente, don Eduardo, alguien que tiene conciencia, ¿cómo se deberá meter con una niña que podría ser su hija? Estos temas se vuelven hipócritas. ¿Por qué? Se vuelven hipócritas. ¿Por qué? El mensaje ya lo dijimos, Cecia. La noticia la dimos con un propósito, Carolina. Y es que usted como padre debe de saber dónde andan sus hijos. ¿Dónde está su hijo? Porque usted tiene razón, Carolina, usted tiene razón. Una niña de esa edad puede ser manipulada, influenciada por un iPhone. ¿Ilusionada, Eduardo? Como no le gusta a los hipotas, no le gusta un telefonito. ¿Una computadora? No, no, no. Una ropita, cosita, una joyita. Una joyita. Si no le gusta. No, no, yo entiendo, Carolina. Pero se puede ver influenciada por eso, don Eduardo. El viejito es el culpable de todo. Porque quizás en su casa no tiene la orientación por parte de sus padres. Pero mire que a la fuerza le levanta las piernas. Ahora muchos buscan las cosas fáciles. ¿Yo con qué violencia? A la fuerza. Mire ella cómo está colgada del viejito. Está obligada. Es una manera horrible cómo la está castigando. No, pero sí, en este caso no sé cuál será, don Eduardo, porque lo podemos juzgar. Pero sí, uno debe estar pendiente de sus hijos. Y lo que yo le digo, más si usted cuida a sus hijas. Más bien hay que agradecerle a la persona que nos envió el video. Porque él sí está haciendo lo correcto. Claro. Él ha visto que esta persona, esta persona no... Y él no puede meterse. Sí, él no puede ir al padre. Así es, ella no va al colegio, sino que se va al rebane. ¿Verdad? Se va al rebane y en el mero parque. Si usted tenía dudas, ese es el parque valle. Dice, yo cuando era una niña, mi papá me quiso agarrar a la fuerza y tenía 11 años y yo no me dejé. Yo siendo la mamá de esa cipota, la guindo. Qué inocente una niña hasta los 12 años. Esa cipota sabe lo que hace. Las cipotas sí son brutas, atarantadas. Son mensajes que están llegando. Carolina, voy contigo. Dice, esa niña podría ser una niña inocente. A saber qué le está ofreciendo a ese hombre. O a saber si en su casa la maltratan. Y no le ha quedado otra opción, dice. O sea, si usted... Que buscan refugio. No, pero también pasa un cariño que no tienen en su casa. O sea, él no está mintiendo como que él es su papá, va. Tengo una protección en él, don Eduardo. Él es su papá, sí, sí. Sí, papacito. ¿Sugar Day? No, mire, el mensaje aquí es... Dígale a Carolina que se venga afuera del Genaro Muñoz Hernández en Ciguatepeque. Ajá. A las cinco de la tarde. Aquí parece Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice. Y aquí no es Rebane, dice. Aquí es en Chute. Mire, ve. A mí me acaban de embarazar a mi hija de 16 años. Un desgraciado de 25. Él se aprovechó de la inmadurez. Sí. Ya que ella no salía de mi casa. Pero ahora... Pero ahí quienes fallamos somos los papás. Quien debe tener conciencia es el adulto, dice. Carolina vive en la época del currún-cún-cún-chún. Porque estas niñas de 12 años son más largas que la mujer parida. Y tiene un experimento y un recorrido que ni ella se imagina. Hay muchas amigas interesadas que son y por eso se meten con viejitos, dice. Dice, yo cuando era niña, mi padrastro me quiso tocar. Le pegué con un leño en la espalda, no me dejé. Dice, niñas ingenuas. Así llevaste a la Carolina. Ya no hay tal vez una niña que su mamá la eduque. No, yo sí conozco. Y los viejos son pícaros. Esas relaciones terminan en tragedia. Porque ella se puede enamorar de uno de su misma edad. Y por los celos vienen los asesinatos. Mi mujer y se vio horrible hablar de otra mujer, dice. Pero le voy a decir algo. Ayer yo iba en un rapidito a Tiloarque en la Sosa. Y una cipota de 14 años rebanándose con un militar, dice. Era incómodo ir ahí. Se levantaba el jumper y le ponía la mano en la pierna al militar. Pero ahora son bien terribles y calientes las cipotas. Sí, miren los mensajes. Los mensajes que le están mandando a Cecia. Qué rico. ¿Qué le dicen? No, en Facebook. Sí, qué rico hacer relaciones con viejitos. Es lo que está diciendo la gente. Miren, enfoque a esta mujer. Enfoque a esta mujer. Que solo la gozan ahí. Solo la gozan. Míralas como. Es que en Facebook y bueno, así como en nuestros teléfonos particulares, nos están llegando muchos. Miren, saquen llamadas, nos dicen incluso. No, no, no. Las cipotas son muy despiertas. Y fíjense que qué bueno que hablamos con estos temas. Porque la falta de educación sexual desde los hogares y en las escuelas es lo que tiene una población tan pobre, tan ignorante, lamentablemente. Porque desconocemos del tema, como padre o madre, no le hablamos a nuestros hijos de los riesgos que representan, de las tentaciones que se van a encontrar, de por qué deben de evitar, por qué deben de buscar ayuda. ¿Qué pasó? Y quiero decirle algo. Entonces, pues, es un tema que nos debe preocupar. No, no, permítame, Carolina. No todas las niñas son así. Oigan, oigan. Debe de abordarse ese tema en las escuelas e incluso en las iglesias. Y quiero decir algo. Cecia no es bruta. Ni Carolina ni su servidor. Todos sabemos que eso... Ni santas tampoco, ¿va? No, no, no. O sea, porque la gente después... Yo sé que eso es prohibido por la ley. Claro. Que un adulto, un adulto tenga relaciones de este tipo con una niña, con una señorita. ¿Verdad? Yo sé que es ilegal, pero ¿quién no lo hace aquí? ¿El qué? ¿Quién no está haciendo eso? ¿Que hay adultos saliendo con menores? Correcto. Váyase a las discotecas, a los lugares, a las ofertas. Las que hay en las redes sociales. Mire lo que me dicen los... Las ofertas que hay en las redes, cipotillas de 13, 14, 15 años ofreciendo. Pero en muchos casos los padres también lo permiten. Bueno, también. Los padres lo permiten. Las venden. Los padres lo permiten. Diciendo en otros casos. Cecia en el pueblo las venden, las mamás las venden. Los viejos están de moda. A los metaleros, al profesor, al dueño en bus. Los viejos están de moda porque son los que tienen poder adquisitivo. No, y es cierto. Una jovencita que sea interesada, una jovencita que ve que quizás sus padres no le pueden dar y esa persona le provee todo. Ya sabemos que legalmente no es permitido que un hombre que se acuesta con una... Es un delito, con una menor, ¿verdad? Es un delito y que igual a la inversa. Una vieja que se acuestan con guirros. Son violadoras de guirros. Y pasa también. Y pasa. Mire lo que me dice acá, mire. Ay, hombre. Cecia. Dice que yo le voy a contar mi experiencia con este tema. Yo tengo mi hermano acosado por una señora que yo tuve que ir a hablar en su momento para que lo dejara en paz. Y era una señora como 50 años. Dicen que hay un muchacho que ronda aquí por HCH. Dicen que es que tiene cuatro carros. ¿Cómo llama el muchacho usted? ¿Quién? No sé. Dicen que tiene cuatro carritos. ¿El muchacho? El muchacho. Y por eso todas las hipotas lo buscan. ¿Cómo? ¿Pero él? ¿Ha trabajado o le han dado los carros? No, él tiene. Él tiene. Sí, el jefe. Y él tiene. Él tiene. Enseña. Sí. Es él. Bueno, mire, Cecia. Estamos condenando el hecho. Fíjese, mire este mensaje. Cecia, usted no debería de hablar porque usted pasa más tiempo en HCH que con su hija. No, yo. No, pero lo voy a decir. Yo a María Fernanda la veo dos, tres horas en el día, pero ese tiempo me basta para hablar con ella o en la noche cuando le encuentro despierta o el fin de semana. Pero es que no es el tiempo que usted pase con su hijo. Es la calidad porque usted puede pasar todo el día con su hijo y con su hija y no le habla de las realidades. Yo les decía la vez pasada acá, hay gente que se sorprende, amigos y amigas que me dicen, Cecia, ¿cómo hablas eso con María Fernanda? La madurez de ella también. Yo hablo con ella de todos los temas y ella a estas alturas cuando tiene 10 años va a cumplir 11. Ella sabe de todos los temas y la gente se sorprende cuando nos escucha hablar. No, ella sí debe de ser. Pero ¿por qué? Yo no tengo temor ni tengo miedo, es más, yo lo hago con precaución, ¿verdad? Entonces, contestándole a esta persona, si usted habla de estos temas con su hijo, entonces fácilmente un pícaro no la va a engañar. Y además ella no se queda sola tampoco. No, claro, yo no estamos, bueno, pero... Estamos que esto es una cipota que va al colegio y del colegio se va a ver con el señor o con el muchacho. Y aparte vaya... Porque ustedes que lo miran viejito ahí, a él. No, el denunciante dice que es un señor como de 40 años. Sí, bueno. El denunciante que es el que lo ha visto, ¿verdad? Pero rapidito, tengo una notita con Ernesto Alonso Rojas, este tema es caliente. No, y el tema, repito, es el llamado para toda la sociedad en general, porque fallamos como papá, como mamá. Porque tenemos una pausa obligatoria, pero Neto tiene unos minutos allá. Está precisamente... Ernesto Alonso Rojas, ¿dónde está Neto? Está, este, bueno, que va... Está con la abogada Mirna Galeas, porque esto me interesaría a mí como un reportaje, porque... La abogada Mirna Galeas, ¿de qué cargo tiene? Porque hay... Servicios Consolidados de Honduras, del Parque Vehicular de la Portuaria. Bueno, es que ahí le roban a la gente las cosas que trae en los vehículos. Ahí es un saqueo, lo que haya. Creo que Neto debe preparar un amplio reportaje. A veces la entrevista se queda corta, pero sí, vamos a conocer la versión de ella, porque ahí hay mucha tela que cortar.